Desafío 2023 es un esfuerzo histórico de WIPR junto al Departamento de Educación que conllevó varios meses de realización y cuenta con el trabajo de unas 384 personas de alto calibre profesional. Todos los equipos establecieron altos estándares de producción, lo que brindará al televidente programas de calidad indiscutible. El proyecto consiste en una serie de programas de retos ocupacionales entre estudiantes de escuela superior donde se trabajan las destrezas de la juventud participante en áreas como gastronomía, agricultura, hojalatería y pintura, electricidad, robótica y computación. Si ustedes los jóvenes puertorriqueños quieren crecer, quieren abrir su intelecto y quieren excel, buscar más arriba, brillar, aquí estamos nosotros para que nos vean. Nosotros vamos a estar disponibles siempre. Sabemos que ustedes se tienen que entretener y sabemos que ustedes quieren vivir una vida plena, de disfrute, a la vez que hacen sus metas y cumplen sus logros en la vida. Pero sepan que aquí vamos a estar disponibles para ustedes y para las generaciones después de ustedes. Y que sin la colaboración de todo este personal, nosotros, el Departamento de Educación, no podría estar realizándolo. Y es por eso que para nosotros es una prioridad estas inversiones, porque al final del camino no solamente es para este momento, sino como decía Eric, el legado de las futuras generaciones. Entonces nos abre la mente a imaginarnos, o sea, porque también tenemos lo académico, tenemos lo técnico, pero y cómo alimentamos el alma con el arte, con la cultura, con la lectura. Los espacios de media hora de duración comienzan a transmitirse el próximo lunes 25 de septiembre, de lunes a viernes en horario estelar por 13 semanas consecutivas. Lunes, que no se queme, a las 7 de la noche y en la punta de la lengua, a las 7 y 30. Martes, alto voltaje, a las 7 de la noche y la fórmula STEAM computación, a las 7 y 30. Miércoles, agro reto, a las 7 de la noche, seguido por en la punta de la lengua, a las 7 y 30. Jueves, capote y pintura, a las 7 de la noche y la fórmula STEAM robótica, a las 7 y 30. La variedad y la calidad de oferta que tiene ahora este canal del pueblo de Puerto Rico, y debo enfatizar del pueblo de Puerto Rico. También las producciones podrán ser vistas en vivo y en cualquier momento a través de la aplicación PRTV Plus. El estudiante, padre, madre, tutor o maestro solo tiene que bajarla y registrarse. Desafío 2023, reafirmando el compromiso con la educación de nuestros niños y jóvenes y un mejor Puerto Rico.